Gracias. Buenas noches a todos. Esta noche el ciclo homenaje a la mujer termina con esta tercera conferencia, la mujer en las Fuerzas Armadas, que corre a cargo de la capitán piloto de caza y ataque, doña Rocío González Torres, número uno de su promoción en la escuela de pilotos de la base aérea de Badajoz. Como ya se dijo en las anteriores conferencias, este ciclo es un proyecto que se fue aprobado por la Junta Directiva de esta sociedad el curso pasado y se hizo por primera vez para el que contamos con la colaboración desinteresada de personas destacadas y comprometidas en el campo de la cultura. Personajes destacados, como por ejemplo fue doña Manuela Martín, periodista, licenciada en Ciencias de la Información, doña Carmen Fernández Daza, doctora en Lenguas Clásicas y presidente de la Unión de Bibliófilos Extremeños. Don Francisco Pedraja Muñoz, doctor en Historia del Arte y presidente de esta Real Sociedad. Esos fueron los del curso pasado. Este año, pues tenemos doña María Sainz Martín, doctora e investigadora, jefe de la Unidad de Medicina Preventiva del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. La segunda conferencia fue a cargo de la ilustrísima señora doña Filomena Pelaesolí, decana del Ilustre Colegio de Badajoz. Y hoy tenemos con nosotros a doña Rocío González Torres, que haciendo un gran esfuerzo, todos ellos y un hueco en su apretadísima agenda de trabajo, han atendido amablemente la petición nuestra y la invitación para participar en este ciclo de Inclor a Mujer. El objetivo de este ciclo es dar a conocer la incorporación de la mujer en los distintos ámbitos, ocupando el puesto que le corresponde de acuerdo a su capacidad y trabajo, en consecuencia por sus méritos propios. Y ya, finalmente, le cedo la palabra al general don Ezequiel Moro Cárdenas, socio de esta Real Sociedad de Amigos del País, que tiene el honor de presentar esta noche a doña Rocío González Torres. Ella nos va a hablar del papel de la mujer en el Ejército Español y otro tema será el de las mujeres pilotos en España. Cuando quieras, señor. Buenas tardes, señoras y señores. Y gracias por su asistencia a este acto. Gracias también a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, que ha tenido el acierto de organizar este ciclo de conferencias de homenaje a la mujer que tan merecido lo tiene. Y que hoy finaliza el ciclo con la intervención de Rocío González Torres, capitán del Ejército del Aire, no solamente el número uno en el curso de caza y ataque celebrado ante la Vena Real, que todos lo sabéis, sino en más cursos que ha hecho y que también ha destacado como una auténtica personalidad. Gracias también a Maruja Antunes, que no sé por qué se ha fijado en mí para esta presentación, el único mérito, por mi parte, para hacerlo, es que soy amigo suyo de toda la vida. Bueno, gracias Maruja, y vamos a hacer una breve introducción a este acto. En las anteriores intervenciones de este ciclo, hemos comprobado cómo ha sido a lo largo de la historia la incorporación de la mujer a los puestos de trabajo y de responsabilidad en todas las áreas de la actividad humana. Y aunque siempre ha habido mujeres relevantes que han dejado profunda huella en la historia de la humanidad, su incorporación no ha sido fácil, sino más bien traumática y llena de dificultades. En la última conferencia de este ciclo, Filomena Peláez nos recordaba que ya en el siglo XIX, Concepción Arenal tenía que vestirse de hombre para poder acceder a la universidad. Y que hasta 1925, Victoria Kane no pudo ejercer libremente su profesión de abogado. Pero a partir del último siglo, la irrupción de la mujer en casi todas las áreas de la actividad humana ha sido impetuosa. Han ocupado elevados porcentajes de presencia y dirección en todas las ciencias, la literatura, las artes y las políticas. En esta última, todos sabemos que han destacado la señora Tichel y Merkel llevando la dirección política de Europa. No digamos en deporte, que muy recientemente todos recordamos que en las Olimpiadas celebradas en Londres, el 65% de las medallas que obtuvo España fueron para mujeres. Y de las tres medallas de oro que consiguieron, dos fueron para mujeres. Actualmente, no solamente un 80% del alumnado de algunas facultades en la universidad, sino como me decía hace unos días nuestro amigo Pedro Bureo, aquí presente, que ha sido durante ocho años decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, sus mejores alumnos han sido mujeres. Decía hace un momento que la irrupción de la mujer con total libertad ha sido en casi todas las actividades, las áreas de la actividad humana. Y decía casi porque pensaba en defensa, donde la incorporación ha sido más tardía y traumática. Hace unos años publiqué un artículo en el periódico Hoy de Badajoz que titulaba La mujer en los ejércitos. Y empezaba con una cita de Platón en su diálogo República V que decía ¿Y acaso no hay una gran diferencia entre la naturaleza de la mujer y la del hombre? Como la respuesta es rotundamente afirmativa, corresponde asignar a cada uno una tarea distinta según su propia naturaleza. Esta idea de Platón de hace 2.400 años de que corresponde asignar a cada uno hombre o mujer una tarea distinta según su propia naturaleza ha estado vigente casi hasta nuestros días que en el mundo occidental había funcionado asignando papeles prototípicos al hombre el de guerrero y a la mujer el de madre. En España hasta la ley de 1988 no se producía el ingreso de la primera mujer en la Fuerza Armada Patricia Ortega hoy teniente coronel del cuerpo de ingenieros politécnicos. Se incorporaban entonces a los cuerpos comunes sanidad, farmacia, veterinaria, intervención, jurídico, administración, ingeniero politécnico y hasta la ley de 17 de 1999 hace cuatro días no se produjo la integración total siendo una de las leyes más avanzadas del mundo con la que se garantiza la plena igualdad de la mujer en el terreno profesional ya que se suprimen las limitaciones para incorporarse a cualquiera de los destinos incluidos los más operativos duros y arriesgados. Esta ley ha convertido a España en el país de la OTAN con el ritmo más destacado en lo que afecta a la incorporación de la mujer. Estados Unidos que tiene uno de los ejércitos seguramente más avanzados del mundo en cuestión de modernidad todavía mantiene la limitación de los destinos de la mujer. El Reino Unido que le sigue un poco a Estados Unidos mantiene también limitaciones como por ejemplo el ingreso en la Royal Marines y Holanda no permite que sus mujeres militares trabajen en operaciones especiales ni en sus marinos. La experiencia ha tenido sus luces y su sombra. Como sombras podemos citar el excesivo empleo mediático de su imagen diferencias a la hora de juzgar su actuación frente a la del varón su acceso a los destinos de libre designación o la conciliación familiar. Como luces que en su conjunto la incorporación ha sido modélica y exenta de problemas que la vida laboral y familiar de nuestras mujeres son absolutamente compatibles y que no existen límites en sus perfiles de carrera. Dispongo aquí entre un montón de papeles con un montón de datos que confirman esta opinión pero no me corresponde exponerlo. Hoy estamos aquí para escuchar a una mujer joven 29 años recién cumplido hace unos días capitán del ejército del aire número uno no solamente del curso realizado en la escuela de caza y ataque de Talavera Real en Badajoz no solamente ese curso sino en muchos más cursos que ha asistido y que ha demostrado ser una figura para esta profesión. Tiene también experiencia en misiones internacionales en Libia y como resumen de ella solo diré porque me consta que está plena de talento valor serenidad prudencia y sensibilidad cualidades valiosísimas para una profesional de la fuerza rocío gonzález torres nos va a hablar de su valiosa experiencia profesional mi capitán tiene la palabra con permiso de mis superiores bueno bien me ha presentado el general mi nombre es gracias González torres soy capitán del ejército del aire y mi trabajo conocida como la capitán torres en primer lugar agradecer a la general de su presentación y a la real sociedad económica extremeña de amigos del país por la invitación que me hicieron ya hace unos días de venir aquí a presentar mi conferencia sobre la mujer en las fuerzas armadas inicialmente decir que siendo una mujer en las fuerzas armadas no soy una experta en la materia simplemente formo parte de las fuerzas armadas y soy mujer entonces inicialmente cuando me presentaron la invitación no sabía muy bien qué comentar no sabía si hablar de la historia de la mujer en las fuerzas armadas digo historia entre comillas porque digamos que no tiene mucha historia pero bueno no sabía muy bien si dar datos o hablar de mi experiencia personal al final lo que he hecho es hablar un poco de todo y ahora lo iremos viendo como he dicho hablaré un poquito de la trayectoria de la mujer de las fuerzas armadas que como bien ha dicho general comenzó en el 88 hasta día de hoy después hablaré un poco de unos datos que nos da el observatorio para la igualdad y después un poco una experiencia personal de lo que yo he visto experiencias que he tenido dentro de las fuerzas armadas como mujer pues bien comentar diciendo que las fuerzas armadas en solo dos generaciones han pasado a ser vistas un poco con digamos con recelo a ser admiradas por la sociedad es una de las organizaciones que más ha avanzado en un plazo de tiempo tan pequeño uno de los grandes hitos en este proceso ha sido la incorporación de la mujer en sus fuerzas armadas hace ya más de 20 años en este tiempo como ha dicho el general España ha avanzado más que el resto de los países desarrollados de nuestro entorno en lo tocante a igualdad en los ejércitos de hecho se ha llegado a desarrollar un modelo propio con tres ventajas indiscutibles que las pongo aquí en primer lugar la mujer puede incorporarse a todos los empleos y a todos los destinos sin ningún tipo de excepción en segundo lugar no existe ninguna unidad estrictamente femenina es decir la interacción o la convivencia entre hombres y mujeres ha alcanzado todos los ámbitos de los ejércitos y en tercer lugar tampoco existe ningún límite máximo o ningún tope a esta presencia de la mujer en las fuerzas armadas es decir podríamos llegar a ver o se podía llegar a dar el caso que una unidad estuviese mayoritariamente o incluso en su totalidad formado por mujeres si se diese el caso estas tres ventajas como digo estas tres características conforman o forman un modelo propio como he dicho modelo que no adquirimos de ningún país sino que lo creamos aquí en España que tiende hacia esa igualdad en los ejércitos gracias a este modelo de incorporación hoy podemos hablar del 18% de mujeres en tropa y marinería y de hecho ya tenemos varias tenientes coroneles la primera que ascendió en el 2010 en nuestros ejércitos por lo tanto podemos decir que se trata de un proceso constante e imparable que por supuesto hay que seguir apoyando ya que si bien es cierto que se alcanzó la equiparación formal como ocurre en el resto de la sociedad igual aún queda un poco para llegar a la igualdad real digamos pues bien remontándonos ahora al 88 hace 24 años en septiembre de ese año un valiente grupo y reducido grupo de mujeres pioneras cruzaban por primera vez las academias militares el ingreso de estas mujeres supuso la ruptura de viejas barreras y el inicio de una nueva etapa que la que los ejércitos se enriquecían y se modernizaban a la vez que lo hacía la sociedad española la incorporación de la mujer se realizó de forma continuada hasta llegar a tener más de 15.400 mujeres como pongo ahí el proceso ha sido bastante rápido como digo y a día de hoy España es el segundo país europeo con mayor presencia femenina en sus ejércitos estando por delante de Italia por delante de Alemania por delante Inglaterra y solo por detrás de Francia pues bien además de rápido este proceso ha sido muy amplio gracias a este modelo de incorporación que hemos hablado anteriormente que se caracterizaba por su apertura y por la igualdad gracias a esto la mujer hoy está presente en todos los destinos en todas las escalas y en todos los cuerpos sin ningún tipo de excepción me permitís ahora que me remonte 10 años antes a 1978 en esa fecha como todos sabemos fue refrendada a la constitución por los españoles y digamos esto fue un poco el comienzo hacia esa búsqueda de la igualdad que posteriormente llevamos a cabo en todos los ámbitos y en el ejército también recuerdo que en aquel momento se recuperaron derechos fundamentales que ha habido anteriormente derechos que como digo nos llevarían a buscar esta igualdad a partir de esa fecha se iniciaron políticas y legislaciones específicas para el desarrollo de estos derechos constitucionales que si bien en algunos casos se realizaron con bastante rapidez en otros requirió de más esfuerzo y de más tiempo como demuestra en el hecho de que hasta 10 años después no se permitió la incorporación de la mujer en las fuerzas armadas pues bien este proceso de incorporación por supuesto requirió un gran esfuerzo de muchas personas tanto civiles como militares sin olvidar la determinación de esas valientes mujeres que con gran valor se enfrentaron a estereotipos y a prejuicios que había en aquella época que si bien hoy en día igual sigue quedando alguno en aquella época pues era bastante mayor tanto en aquel momento como incluso ahora la procedencia militar de la mujer es un dato fundamental a la hora de que una mujer se presenta a las fuerzas armadas es decir a día de hoy es raro que una mujer que no tenga procedencia militar se quiera incorporar a las fuerzas armadas básicamente porque bueno prácticamente ni se plantea ese hecho pues en la época muchísimo más si una mujer no procedía no tenía procedencia militar era raro siquiera que pensase en incorporarse a las fuerzas armadas por supuesto este proceso de incorporación tuvo sus descriptores unos procedentes de las fuerzas armadas que basaban sus sus alegaciones sus argumentos en la presunta falta de capacidad de la mujer a la hora de desarrollar un tipo de trabajo requerido otros detractores curiosamente provenían de grupos de mujeres que pretendían excluir a la mujer de las fuerzas armadas alegando que era una discriminación que las favorecía tanto a unos como a otros se les podía contestar con una simple pregunta ¿por qué no? es decir ¿en nombre de qué principio se le puede impedir a una mujer que desempeñe un trabajo que desea hacer que desea realizar y para el que realmente sí está capacitada? pues bien este ingreso como hemos dicho supuso el quiebro de uno de los sistemas organizativos más tradicionales y más arraigados del mundo occidental como ha dicho el general aquel que asignaba al hombre exclusivamente al hombre el papel de guerrero y a la mujer exclusivamente el papel de madre con esto digamos que se rompía un poco ese sistema pues bien como digo hasta casi 10 años después de esta constitución no se nos empezó a abrir un poco las puertas a las mujeres en todos los ámbitos así en el 87 se aprobó por el Consejo de Ministros el primer plan de igualdad de oportunidades para las mujeres en este plan de igualdad se obstaculizaba el ingreso o la bueno se obstaculizaba digamos la discriminación a la hora de acceso al trabajo de la mujer mediante la especificación o eliminando la especificación de sexo y de estado civil es decir aquí decía que ya no podíamos pedir o no se podía exigir un determinado sexo o un determinado estado civil a la hora de incorporarnos a un trabajo esto por supuesto abrirá las puertas a la incorporación de la mujer y las fuerzas armadas pero hasta este momento hasta el 87 esto solo atanía a la administración del estado es decir no era extensible al ejército a las fuerzas armadas pocos meses después ya en el 88 se aprobó el real decreto que permitía esta incorporación de la mujer a las fuerzas armadas y apenas un año después en el 89 se aprobaba una ley reguladora de régimen de personal militar profesional que también veremos que ayuda después a la incorporación de las fuerzas armadas todo esto toda esta búsqueda de la igualdad lleva en consonancia con las políticas de no discriminación por razón de sexo que se llevaban en la época a partir de 1983 con la creación del instituto de la mujer pues bien este real decreto que acabamos de ver del 88 el que aprueba o el que permite la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas recordaba que en una ley orgánica de cuatro años anterior o sea en una ley orgánica del 84 se especificaba que la participación de la mujer se establecería por ley es decir ya en el 84 se pensaba en ello pero hasta el 88 no digamos que no se se dio el paso definitivo más adelante en un artículo 3 decía que las mujeres tendrán acceso a las pruebas de ingreso como guardia civil de segunda sin embargo en una disposición a disposición tercera ya se mostraba muchísimo más tajante diciendo lo que puesto ahí la mujer podrá alcanzar todos los empleos militares con esto surgía un nuevo problema que era la terminología del empleo de la mujer es decir ¿cómo se llamaría a una mujer militar? ¿habría que utilizar el mismo término o la terminología masculina o habría que cambiar el género? en la misma disposición se daba la respuesta que a mi parecer fue bastante acertada que decía que no existiría distinción terminológica con el varón con esto digamos que se evitaban dos problemas el primero era utilizar términos un poco problemáticos que se utilizaban en la época como por ejemplo sargenta o sargentona refiriéndose a las mujeres de gran carácter y el otro problema lo que conseguían evitar la confusión entre las militares y las mujeres de los militares que a menudo se les denominaba capitana o general o coronela en función del empleo de su marido así que con esto con esto que nos dice la disposición tercera que no existiría distinción terminológica nos deja claro que es cierto que hoy en día hay mucha gente que no lo tiene claro que un hombre teniente es un teniente y una mujer teniente es una teniente un capitán y una capitana nada de capitana ni generala ni coronela ni nada de eso todos iguales pues bien desde 1988 la incorporación ha mantenido un ritmo continuado ininterrumpido en las fuerzas armadas hasta el 92 en el que se crea un real decreto que habla también del reglamento de tropa marinería pero aparte de hablar de este reglamento aparte de comentarlo todo pongo ahí que tiene un carácter finalista porque el final de este reglamento dice que permite además que este reglamento permite además completar el programa de incorporación de la mujer al ejército profesional de las fuerzas armadas es decir se supone que con este reglamento en el 92 ya se da por zanjada la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas se supone que aquí ya la igualdad es total y no hay nada más que hacer en cuestión de legalidad otra cosa será la realidad posteriormente en el año 2003 se crea un reglamento de acceso y régimen de los reservistas voluntarios experiencia práctica que se llevaba ya años dándose en otros países europeos pero que aquí en España no lo habíamos adquirido todavía lo comento porque veremos más adelante que esto digamos que abre una puerta distinta una forma distinta y más y atractiva a muchas mujeres que o bien en su época cuando decidieron su futuro profesional no se decidieron por las fuerzas armadas y ahora quieren tener digamos una unión o servir de alguna forma a las fuerzas armadas o bien mujeres que simplemente cuando quisieron hacerlo no se les estaba permitido esto veremos que como digo abre esa puerta a muchas mujeres y hoy en día son muchas las que forman parte de nuestros ejércitos como reservistas voluntarios pues bien para comprender un poco mejor lo que pasaron en estas primeras mujeres a la hora de incorporarse a las fuerzas armadas me ha parecido útil o he visto útil nombrar un seminario seminario de las mujeres y las fuerzas armadas en la Europa occidental seminario que tuvo lugar en los primeros comienzos de esta incorporación del que se sacó un libro o un trabajo que da unos datos interesantes por ejemplo que la aceptación de la mujer en las fuerzas armadas es mayor cuanto menor es la edad del individuo y mayor su nivel de estudios que la población en general estaba de acuerdo en que las mujeres se incorporase al ejército a las fuerzas armadas pero eso de mezclarse con los hombres como que no les parecía muy buena idea que deberían hacerlo pero en cuerpos especialmente femeninos que podrían aportar algo a las fuerzas armadas sacrificio pero no valor el valor lo aportarían los hombres y después había una opinión también dividida entre la aceptación por aceptación interna es decir había algunos que pensaban que sus compañeros las aceptarían bien como otro más y otros que pensaban que de ningún modo que un hombre militar jamás podría aceptar a una mujer militar trabajando con él ya por último hay muchos más datos pero pongo otro aquí que es que el 65% de la población encuestada había oído hablar de esta intención del gobierno de impulsar la incorporación de las fuerzas armadas frente al 35% que no tenían mucha idea del tema pues recapitulando un poco lo que sacamos de aquí es que bueno la población en la época estaba informada parecía que la intención del gobierno era real que se quería abogar o luchar por esta incorporación de la mujer en las fuerzas armadas vemos también que hay una paridad entre las opiniones favorables y desfavorables para la incorporación de esta mujer a las fuerzas armadas y una opinión mayoritaria de que la mujer debía hacerlo en cuerpos específicamente femeninos práctica que como hemos visto no se lleva a cabo y a la cual le agradezco pues bien en esta primera incorporación de 1988 se presentaron 922 aspirantes para 156 plazas de estos 922 289 eran mujeres y 633 eran hombres si nos fijamos el número es bastante elevado más de un cuarto casi un tercio de los que se presentaron el primer año que se permitió este ingreso de las mujeres en las fuerzas armadas eran mujeres es un dato bastante importante de estas 161 querían ir a sanidad 60 TS 29 farmacias y así vamos bajando por ejemplo en el cuerpo de ingenieros técnicos y aeronáuticos y de armamento y construcción solo se presentó una y sin embargo no hubo ninguna presentada ni al cuerpo de ingenieros aeronáuticos ni al de músico de estas 289 mujeres aprobó el 20,6% casi el 21% como digo el primer año que se aprobó su incorporación me parece un dato bastante aceptable poco después tuvo lugar la primera convocatoria en el ingreso de enseñanza superior es decir la escala superior a esta convocatoria se presentaron 52 mujeres que solo representaban el 2,5% de estas no hubo ningún aprobado si se fijan el número o el porcentaje entre la escala de tropa y la escala superior es bastante es muy distinto digamos la escala de tropa se presentaron como he dicho casi un 30% y un 2,5% la de superior esto es un dato que también veremos más adelante cuando veamos los datos y las estadísticas que realmente parece que por alguna razón la mujer no aspira o no se presenta a los cuerpos superiores sino que prefiere quedarse en cuerpos de tropa y marinería no sé la razón supongo que alguien la estudiará pero se da en todos los ejércitos el porcentaje que representa la mujer en la escala superior es bastante más bajo que el que representa en la escala de tropa y marinería la segunda convocatoria en la escala superior ya hubo un 2,3% de aprobados solo dos mujeres una al ejército de tierra y una al de marina bien posteriormente ya en el año bueno estos números fueron creciendo conforme pasaran los años como es claro ya en el año 2002 hubo otra nueva modificación otra nueva modificación al ejército que es que se aprobó se autorizó la incorporación de extranjeros a las fuerzas armadas estaba un poco limitado sobre aquellos extranjeros que tuviesen una vinculación o sea procedente de países que tuviesen vinculación histórica con España pero ya se empezó a aprobar y lo comento porque esto también es otro dato curioso de nuestros ejércitos el número de extranjeras militares es también bastante llamativo también puede llamar la atención pues bien en julio del 2008 es decir hace ya cuatro años cuando se cumplía el 20 aniversario de la mujer de las fuerzas armadas la mujer ya representaba el 12,3% del colectivo militar 18% si hablamos de tropa y marinería con esos datos que vemos ahí rondando el 12% en todos los ejércitos y llegando hasta el 18% en los cuerpos comunes hablando de los reservistas voluntarios vemos que los porcentajes suben 24% en el ejército de tierra casi un 15% en la armada 22 ejércitos del aire y 34% en cuerpos comunes como vemos el porcentaje que representa la mujer es bastante más elevado como he dicho antes y por eso hice hincapié antes en los reservistas voluntarios que en los militares de carrera por eso a partir de la fecha es decir hace ya cuatro años nos encontramos con un grupo profesional consolidado que ya ha dejado de ser una excepción o una anécdota para todos es decir para sus compañeros para sus jefes e incluso para la sociedad española que al final al no ver esta integración en directo son los que menos se creen los más reacios a creer que realmente exista esa integración es decir mis compañeros o mis jefes realmente ven que somos exactamente igual que los hombres que hacemos exactamente lo mismo y que todo está igual que no hay ningún problema sin embargo la sociedad al no verlo en directo pues son los que como digo los más reacios a creerse que esta integración sea efectiva sea real como hemos visto hasta ahora la integración de la mujer en un colectivo puramente masculino como lo fue hasta el 88 ha sido satisfactoria en cuanto al tiempo porque realmente no ha pasado mucho tiempo hasta que vemos una integración real una igualdad real y en cuanto al éxito de su cumplimiento porque como hemos visto la mujer ya forma parte de todas las escalas todos los cuerpos todos los destinos sin ningún tipo de excepción como hemos dicho pero aún así aún habiendo rotos estereotipos y prejuicios que había en aquella época se pensaba que igual podía seguir algún estereotipo o algún prejuicio soterrado y que podía salir en algún momento consciente de esto en el 2005 se decidió crear el observatorio de la mujer en las fuerzas armadas es un centro de estudios que se dedica ahora lo veremos más detenidamente para estudiar un poco la mujer el papel de la mujer en las fuerzas armadas está presidido por la persona que se encuentra al frente de su Secretaría de Defensa y con sus 13 miembros intentan lograr la integración efectiva de la mujer en las fuerzas armadas y conciliar la vida familiar y social de sus miembros tan solo un año después de su creación en el 2006 se realizó una reunión con este observatorio de la mujer en el que se recalcaba como pongo ahí el interés por conseguir la conciliación de la vida familiar personal y laboral y en esta reunión se llevó a cabo o se intentó conseguir la creación de centros infantiles por ejemplo es una de las cosas que se hizo la creación de centros infantiles en lugares militares creación bueno sí creación que fue realmente importante y que me consta agradecer hoy en día a muchos padres y madres militares pues bien pasamos ya digamos a la segunda parte de mi conferencia que es hablar un poco del observatorio de la mujer en las fuerzas armadas y de unos datos que nos proporciona este observatorio como vemos aquí el nombre es observatorio militar para la igualdad digamos que hasta el año pasado exactamente el 2011 el nombre es el que he dicho anteriormente o era el que he dicho anteriormente observatorio de la mujer en las fuerzas armadas pero alguien debe pensar que si lo que estamos buscando es la igualdad entre hombres y mujeres no podemos tener un organismo que se dedique solo a la mujer en las fuerzas armadas digamos que estaríamos moviendo la balanza a otros sitios estaríamos discriminando un poco al hombre entonces fue el año pasado cuando se le decidió cambiar el nombre a este observatorio por este nuevo que vemos aquí observatorio militar para la igualdad pues bien como he dicho ahí antes era el observatorio de la mujer creó un programa de centros infantiles y adaptación de infraestructuras como he puesto ahí esto es importante porque pues porque estamos la mujer nos estamos incorporando a establecimientos como he dicho antes puramente masculinos que no estaban preparados para la mujer en cuanto a vestuarios en cuanto a baños etcétera que se adaptaron también a la mujer que estaba entrando en estas fechas las funciones iniciales pues las que vemos aquí analizar desde el punto de vista de género buscando la igualdad el reclutamiento la formación y la integración canalizar información sobre la mujer y conciliación de las fuerzas armadas informes de impacto de género y cualquier otra cosa relacionada con los objetivos aquí he puesto la orden ministerial 2011 por la que la que he comentado hace poco que fue la que cambió el nombre de este observatorio como pone ahí se cambia la denominación del centro de estudios sobre la visitación de la mujer en las fuerzas armadas observatorio de la mujer que es como se conocía por observatorio militar de igualdad esto como he dicho fue el año pasado en 2011 que es pues lo pongo ahí también órgano administrativo colegiado de asesoramiento adscrito a la Secretaría de Defensa a través de la dirección general de personal y su objetivo pues el que vemos ahí también igualdad real y efectiva entre las mujeres y hombres de nuestras fuerzas armadas aquí bueno varias funciones pero generalmente o generalizando un poco pues eso un poco promover la igualdad estudiar el porqué no se lleva a cabo o algún tipo de problema muy general lo que hemos comentado todo tendiendo hacia la igualdad como digo entre hombres y mujeres y ya vemos aquí algunos datos que nos proporcionan aquí vemos muy gráficamente la promoción de la mujer en las fuerzas armadas en el ascenso en cuanto al porcentaje vemos aquí los porcentajes y los años desde 1991 tres años después de que se permitiese a la incorporación de esta mujer como vemos en principio pues fue un poco lenta digamos que habría un poco no sé de miedo ahí o desconocimiento quizás pero sin embargo vemos como después en solo 10 años tuvo un pico ascendente bastante significativo pasamos de ni un 0,5% hasta casi un 12% de presencia de las fuerzas armadas sin embargo después bueno hasta el 2005 seguimos bueno ascendiendo estos 10 años que he dicho sin embargo después se ha mantenido la razón yo no la sé supongo que el observatorio será el que esté estudiando el tema y en algún momento nos darán algún dato de por qué nos sigue ascendiendo este número y por qué nos hemos plantado un poco en ese 12% vemos aquí el porcentaje como lo he dicho antes exactamente igual el 88% hombres y un pelín más del 12% las mujeres en las fuerzas armadas distribución de mujeres por los ejércitos vemos aquí el porcentaje el porcentaje de mujeres en cada ejército la mayoría como vemos 61% pertenecen al ejército de tierra un 18% están en el ejército del aire un 17% de la armada y tenemos un 4% en cuerpos comunes vemos con esta gráfica que la edad inicial de que las mujeres perteneciesen a cuerpos específicamente femeninos no hubiese tenido muchísimo éxito ya que según vemos aquí la mujer le gusta estar en cuerpos más operativos cuerpos que si eso se hubiese llevado a cabo no hubiesen permitido la entrada a la mujer aquí simplemente fijarnos pues en los porcentajes totales este es el que ya hemos comentado 12% de mujeres 87 casi un 88 de hombres en total si nos fijamos en todos los ejércitos tierra armada y aire rondamos un 12% las mujeres sin embargo en cuerpos comunes el número de mujer con respecto al número de hombre es mayor es la única diferencia y aquí simplemente observar lo que he comentado antes de las distintas escalas aquí estamos hablando del ejército de tierra vemos que de oficiales solo tenemos un 2,8% de mujeres de su oficial un 2,7% sin embargo de tropa alcanzamos el 16% un total de un 12% del ejército del aire como vemos aquí la mujer por alguna razón prefiere quedarse en escalas más bajas escalas de tropa de minería y no subir a escalas superiores vemos exactamente lo mismo en la armada números muy bajos en oficiales sin embargo en tropa de minería alcanzando casi un 18% y exactamente igual nos pasa en el ejército del aire casi un 20% en tropa sin embargo apenas llegamos al 6% en oficiales y un 3% en suboficiales si hablamos ya de los cuerpos comunes esto cambia pero ¿por qué? porque el acceso principal a cuerpos comunes es mediante una carrera realizada por lo civil y directamente cuando alguien se une al ejército por cuerpos comunes lo hace como oficial así que el número aquí ya es más elevado máximos empleos alcanzados pues vemos ahí que ya tenemos hasta el año pasado seis tenientes coroneles no sé si este año ha ascendido alguna más varias comandantes y capitanes de corbeta de suboficiales bueno tenemos también algunos va a ser agento 109 aproximadamente sin embargo de tropa como hemos dicho antes alcanzamos más de 1100 mujeres y bueno aquí militares extranjeros pues ver que el número el porcentaje es también bastante bastante elevado como hemos dicho antes es característico y es un dato que llama la atención la cantidad de extranjeras que tenemos en los ejércitos ya por último hablar de las mujeres en misiones internacionales si nos fijamos en este último dato no marearnos muchos en enero del 2011 ya teníamos cuatro perdón cuatrocientas cincuenta mujeres desplegadas en el extranjero lo que suponía un 10,3% del personal total que tenemos desplegado fuera y hasta aquí los datos que como digo nos proporciona el observatorio para la igualdad les he comentado muchos datos les he dado muchas características o eventos que han ido ocurriendo durante la historia pero realmente como he dicho al principio no soy una experta de esto y quizás esto lo podría haber contado cualquier persona investigando un poco leyendo algún corto libro sin embargo de lo que sí puedo hablar es de mi experiencia personal como mujer en las fuerzas armadas simplemente comentar un poco lo que he visto comentar que realmente la integración es mayor de lo que la gente se cree que realmente no hay mucha diferencia y nada simplemente para esto he dividido esta última parte que me queda en cuatro etapas de mi vida la primera fue cuando decidí ingresar en las fuerzas armadas que ahora la comentaré la segunda en la preparatoria que fue la preparatoria llamábamos a la hora de acceder a las fuerzas armadas había que hacer una posición y bueno pasamos unos años preparando esta posición pues esa época de mi vida después pasaré a hablar un poco de mi experiencia en la academia general del aire y ya por último en mi unidad donde estoy hoy en día pues bien como pongo ahí empecé a plantearme acceder a las fuerzas armadas a los 13 años aproximadamente no tenía procedencia militar no conocía este mundo no conocía a nadie que fuese militar pero por alguna razón que nadie sabe algún día decidí que me gustaba el ejército y que quería ser soldado así lo comenté y así lo comentaba por ejemplo en el colegio realmente había mucho desconocimiento sobre esto nadie sabía muy bien cómo acceder qué forma sabía de acceder a menos que tuvieses alguien cercano que se dedicase a esto como he dicho al principio que una mujer se une a las fuerzas armadas sin procedencia militar es bastante raro de hecho es raro planteárselo siquiera yo recuerdo con mis amigos y amigas que cuando hablábamos de qué íbamos a hacer de mayor pues lo típico cada uno decía yo derecho ingeniería cualquier cosa arquitectura pero por supuesto nadie o casi nadie decidía dedicarse a las fuerzas armadas porque no se conocía mucho mucho menos una chica una de las razones puede ser que la sociedad no te lleva a conocerlo refiriéndome a una chica es decir por ejemplo los juguetes cuando eres pequeño en algún momento de tu infancia a un chico siempre le regalan un soldado o un muñeco de la guerra o algún videojuego a una chica no se le regalan esas cosas lo que se le regalan son muñecas en carritos y cosas así por lo tanto al final es raro que una mujer se plantee siquiera porque no es que ni siquiera lo piensa como digo unirse a a este a este mundo por otra parte la educación que me dieron mis padres fue completamente igual a la de un chico yo no era consciente de que hubiese ninguna diferencia entre un chico o una chica ellos es cierto que yo no tenía hermanos pero tenía primos y sus reglas eran las mías las mías eran las de ellos así que no era algo que 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 me causase ningún problema para mí todos éramos iguales cuando yo como digo cuando yo comentaba en el colegio que quería dedicarme a las fuerzas armadas que quería ser soldado porque bueno yo no sabía que había otra que hubiese otra forma de acceder a las fuerzas armadas casi todo el mundo ponía el grito en el cielo es decir tanto mis compañeros como mis profesores decían que que una mujer en las fuerzas armadas que eso que era que 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 hacía una mujer en las fuerzas armadas por supuesto para mí siempre ha sido mucho más importante la información o la opinión de mis padres o de mi familia más que la de bueno mis profesores y mis compañeros y mis padres no había ningún problema en el asunto mi madre siempre ha dicho que hay que hacer lo que uno quiera lo que a uno le guste que después son muchos años trabajando lo mismo y cuando yo se lo comentaba a ella no le parecía ni raro ni nada por el estilo por lo tanto en ese aspecto yo tenía el apoyo de mi familia aunque no como digo de mis compañeros de colegio ni de mis profesores ni de nadie alrededor finalmente cuando llegó el momento cuando yo era mamá mayor y se llegó el momento de decidir cuando acabamos el colegio y teníamos que decidir a qué nos íbamos a dedicar todos se sorprendieron de que siguiese yo en mis trece o sea de que no hubiese cambiado mi futuro profesional por lo tanto cuando decidí hacerlo ya que no tenía ni idea de cómo hacerlo no sabía si acceder por soldado o si hubiese otra opción fue mi familia mi madre en concreto la que se encargó de buscar todas las opciones se enteró que había una opción que era el acceso por la superior una carrera superior de las fuerzas armadas y fuimos a ello para acceder había que hacer una posición como he dicho anteriormente para conseguir una plaza en las fuerzas armadas y para esta posición había unas academias que te preparaban para ello mi madre se enteró de esta patronato militar de Ronda y allí fue donde me fui con 17 años buscando que me preparasen para acceder a las fuerzas armadas cuando llegué a la preparatoria cuando llegué a Ronda ahí realmente vi la realidad del asunto o sea vi la relación que había entre hombres y mujeres yo llegué y lo único que había eran chicos no conseguí ver a ninguna mujer por allí fue muy complicado de hecho mis padres me acuerdo que se fueron y no llegaron a ver una mujer más aparte de a mí que me dejaron allí de hecho pensaron que me tenían que volver a recoger en poco tiempo poco a poco cuando ya me fueron acomodando mis habitaciones vi que había más mujeres aunque no llegábamos a nueve éramos nueve mujeres exactamente en el patronato frente a más de 120 hombres que se estaban preparando allí pues igual que a nosotras pongo ahí una foto del patronato más o menos es lo que veíamos siempre un enorme grupo de hombres y hay un par de chicas o tres era lo que había ahí realmente me di cuenta de que donde me estaban metiendo era un mundo más de hombres inicialmente que de mujeres lo primero que vi o lo primero que me llamó la atención fue que estábamos separados unos de otros en cuanto a los dormitorios es decir los hombres estaban alojados en un ala del patronato y las mujeres completamente separados de los hombres puede tener su razón yo no lo entiendo porque eran habitaciones individuales no había ningún problema pero aún así nos querían tener separados bien otra cosa que me llamó aún más la atención fue las pruebas físicas aquí como digo nos preparaban para acceder a las fuerzas armadas y había que pasar unas pruebas físicas unas determinadas marcas cuando empezamos a entrenarlas me di cuenta que los chicos tenían unas marcas y las chicas tenían otra otras marcas distintas no lo entendía mucho y tampoco mis compañeros dejaban que lo entendiese porque como es normal ellos sequejaban es decir porque si vamos a acceder al mismo puesto de trabajo tenemos pruebas físicas o marcas en pruebas físicas distintas es decir porque se favorece la entrada de la mujer porque las pruebas de la mujer eran más fáciles que las de los hombres es cierto que la fisionomía de una mujer no es la misma pero esto es una opinión personal yo pienso que si vamos a realizar todos el mismo trabajo deberíamos tener todas las mismas pruebas digamos de acceso esto por supuesto creaba malestar entre mis compañeros como es lógico es decir ellos se quejaban porque puede ser que una mujer le quitase su plaza no habiéndose esforzado menos porque realmente las pruebas físicas nos esforzábamos aunque teniendo límites menores nos esforzábamos más pero ¿por qué tenía que una mujer quitarle su plaza si haya pasado unas pruebas físicas más fáciles que las de los hombres esto como digo creaba malestar y pienso que es una de las cosas que tenían que tener en cuenta las personas que se encarguen de poner estas estas marcas porque este malestar ellos no lo sufren lo sufrimos los que estamos los que estamos ahí entonces como digo hay un malestar por una razón que ni pide el hombre ni pide la mujer simplemente alguien lo impone y lo sufrimos los que estamos abajo realmente estas pruebas físicas o sea estas marcas una mujer las podía pasar perfectamente entrenando un poco más o sea no era pero por alguna razón pues no no se cambiaban y las marcas eran las que las que eran pues bien en el patronato no noté ningún nada distinto ningún tipo de discriminación ni trato ni maltrato por parte de nadie ni mucho menos ni bueno ni malo o sea exactamente igual no hay mucho más que comentar del tema llegamos a la academia y lo que veo aquí es que la relación entre hombres y mujeres era aún mayor es decir menos número de mujeres con más hombres de hecho bueno en mi promoción éramos 44 personas 4 éramos chicas pero era la promoción que más chicas tenían las anteriores había una chica o ninguna en algún caso entonces bueno nos encontramos con un gran número de hombres una relación bastante desproporcionada entre hombres y mujeres sin embargo aquí otra cosa que me chocó nada más llegar es que las pruebas físicas otra vez volvemos con lo mismo las marcas eran iguales para los hombres que para las mujeres o sea habíamos sufrido muchas quejas con razón como digo por parte de mis compañeros un año antes sin embargo ahora entramos y tenemos que hacer lo mismo es algo que no tiene mucho que no tiene mucho sentido creo que a día de hoy igual se ha vuelto a cambiar no estoy muy segura pero en aquella época las mujeres teníamos que hacer las mismas marcas que los hombres por supuesto nos costaba mucho más teníamos que entrenar mucho más porque estaría lo que no es lo mismo pero esto evitaba que hubiese ese malestar que teníamos en la preparatoria y era mejor esforzarse un poco más que estar todo el día escuchando a un compañero como se queja de que lo tenemos más fácil aquí otra diferencia era de nuevo el alojamiento como digo como digo éramos 44 personas en mi promoción 40 hombres 4 mujeres los hombres se alojaban en una nave corrida los 40 juntos y las mujeres en una camareta las 4 solas esto de nuevo creaba malestar entre los hombres que por supuesto estaban mucho más incómodos que nosotras estaban 40 en el mismo sitio tenían no sé si 5 o 6 duchas para 40 personas cuando nosotros teníamos 3 duchas para 4 mujeres o sea realmente era lógico que no les gustase pero no daban ninguna otra opción la opción hubiese sido estar todos juntos en una nave igual algún día se puede llegar a ver eso pero a día de hoy está claro que no que habría mucha gente que pondría el grito en el cielo si nos juntásemos todos en las mismas naves y esto estuvo dando que hablar esta diferencia entre camaretas y nave durante los años todos los años de la academia es decir no nos olvidamos de esta diferencia no nos dejaban que nos olvidásemos de esta diferencia durante todos los años que como digo también lo entiendo pero no teníamos culpa nosotras no lo habíamos elegido se nos había impuesto y bueno era un poco discriminatorio para los hombres pero era lo que había sin embargo después aquí no se nos permitía dormir juntos en la misma nave sin embargo después cuando salíamos de maniobras por ahí no había ningún problema en que lo hiciésemos en que nos acostásemos todos en el suelo durmísimos juntos de hecho incluso a veces para soportar el frío había que juntarse mucho o sea que aquí en este momento aquí en esto no había ningún problema sin embargo en las naves sí entonces un poco no sé un poco podemos decir que raro todo el asunto porque en este caso en las maniobras nadie lo veía mal sin embargo en la academia ni como digo ni se planteaba pues eso ahí como vemos estamos todos juntos chicos y chicas y ahí no había problema otra diferencia que había en la academia la uniformidad a la mujer en todos sus uniformes se le da una falda y un pantalón en algunos uniformes solo falda no tenemos pantalón esto es una diferencia que bueno era insignificante realmente nadie lo molestaba un hombre no quería llevar falda por supuesto entonces no tenían ningún problema en que esto fuese distinto otra cosa que nos cambiaron y esto fue cuando estábamos ya en tercero de la academia fue nuestra gorra en principio llevábamos todos la misma gorra la gorra de plato sin embargo en tercero por alguna razón a las chicas se nos cambió la gorra y y llevamos un poco distinto ya se nos veía un poco más no nos gustó esta decisión a las mujeres ya que como digo como siempre estamos intentando buscar la igualdad que todo sea igual no entendíamos por qué nos cambiaban la gorra pero bueno es algo insignificante que no llegó a mayor problema ni a ningún reproche por parte de los compañeros y bueno con respecto al trato de los compañeros ningún problema nosotros entramos el mismo día que ellos en la academia vivimos todos los días con ellos disfrutamos y sufrimos todo lo que había que disfrutar y sufrir en la academia junto a ellos entonces ellos realmente no veían ninguna diferencia con nosotros nos trataban exactamente igual que a cualquiera sin embargo si es verdad que en algún momento se veía algún tipo de tensión en algún instructor o algún jefe jefe que supongo en su época no convivió con mujeres o no vio mujeres cercanas y que se le veía que no sabía muy bien cómo tratarte o sea a veces había un poco de tensión por evitar tratarte mejor que a un chico básicamente entonces simplemente es ese desconocimiento del trato que como digo ya veía un poco en la academia aunque después ya se ha ido subsanando digamos y ya no hay no hay mayor problema pero el trato exactamente igual no había ningún problema ninguna diferencia pongo aquí impacto mediático refiriéndome a cuando conseguí el número uno del curso de caza y ataque aquí en Talavera conseguí ser el número uno realmente hay que decir que entre el uno y el dos y así hasta el quince que salimos de aquí no habría mucha diferencia hablamos de décimas o sea que realmente es insignificante el estar el número uno el dos o el quince al final estamos todos muy juntos pero bueno conseguí salir el número uno y fue digamos un boom mediático lo que rodeaba el tema no soy mucho de cámaras de hecho soy muy bueno me da mucha vergüenza soy muy bogotosa de todo y no me gustan mucho las cámaras fue la peor época de mi vida militar de hecho acabé bastante agobiada con el tema debido a este impacto mediático pues todo el mundo empezó a hablar a comenzar cosas empezaron a salir cosas o artículos en periódicos y alguno de bastante de alguna persona bastante ignorante en la materia y pongo como ejemplo uno que decía que era imposible que una mujer saliese piloto de caza porque para ser piloto de caza había que pasar por una cámara centrifugadora y una mujer no podía soportar eso es cierto que hay que pasar por una centrifugadora ahora mismo está en Alemania pasamos todos los que acabamos mi curso lo pasamos y todos los que acaban el curso de caza lo pasan no vamos a ir a Alemania a sufrir porque realmente se sufre en esta cámara pero sí que la pasamos o sea que este hombre tenía su parte de razón en que hay que pasar una cámara en una centrifugadora pero no tenía ni idea en cuando dijo que una mujer no podía soportar eso de hecho hay algún estudio que indica que igual el cuerpo de la mujer está más preparado para sufrir estas G's que al final es lo que entrenamos en esta centrifugadora dicen que está igual más preparado que el hombre por la fisionomía por la amplitud de las caderas y tal pero bueno este hombre pues se aventuró y como hablar muchas veces es gratis pues se dieron varios casos de esta ignorancia debido a este impacto mediático que tuvo el hecho de que una mujer quedase número uno en el curso de caza y ataque por esto también se me reprochó muchas cosas ya que bueno había muchos compañeros que habían quedado número uno años anteriores y nadie les hizo caso a los pobres es algo que cuesta bueno y finalmente ya hablar de la unidad que es mi unidad era la OCE que es donde me encuentro ahora mismo nada más llegar a la unidad hace ya cuatro años vi que bueno el número en mujeres oficiales de piloto bueno pues era la proporción era mucho era muy diferente a la de hombres es decir yo era la primera piloto que llegaba allí la primera oficial que llegaba a la unidad no había habido ninguna antes sin embargo sí había muchas mujeres allí aunque estaban casi todas en puestos administrativos había alguna suboficial alguna tropa bueno de armero en puestos más operativos pero la mayoría eran puestos administrativos lo cual me llamó la atención el trato de los compañeros completamente normal sin ningún tipo de problema sobre todo con los compañeros más allegados en edad y en promoción habían estado conmigo en la academia y sabían que era lo mismo que no había más que hablar del tema digamos sin embargo un poco lo que he puesto antes en la academia desconocimiento por parte de algún jefe de cómo tratar con una mujer simplemente pues alguien les debería haber dicho que había que tratarlas igual que a un hombre sin ningún tipo de excepción pero bueno pues siempre hay un poco de desconocimiento de hecho cuando llegué a mi unidad ya posiblemente me dijeron que anteriormente a mi llegada se había realizado una reunión para hablar de que pronto llegaría una mujer piloto no tiene ningún sentido no sé de qué hablarían en esa reunión pero bueno el caso es que el jefe intentó hablar a mis compañeros de pues que eso de que iba a llegar una mujer y que cuando mis compañeros sabían que no había que se les estaba dando más importancia de la que realmente tenía el tema otra cosa que me fijé en la unidad bueno que vi que era como he dicho anteriormente que las infraestructuras no estaban preparadas para las mujeres como era normal o sea yo por supuesto no puse el grito en el cielo ni me quejé porque lo normal es que no estuviese preparada para una mujer ya que nunca había habido una con esto me refiero al vestuario simplemente yo mis primeros años en la unidad hasta el año pasado de hecho no tenía vestuario ni había un baño para mujeres pero bueno ya recientemente se me hizo uno y ahora soy más afortunada que mis compañeros que lo tengo para mí sola y el resto están todos compartiéndolo y bueno también lo que he visto es que en algunos casos hay un poco un conflicto entre el rango y la educación o como pongo ahí la caballerosidad es decir lo normal es que entre militares por ejemplo a la hora de hablar se le ceda la palabra el más antiguo o a la hora de cruzar una puerta cruce primero el más antiguo pues lo que yo vi aquí es que si en algún momento nos encontramos en conflicto un superior mío y yo normalmente él me cede el paso es normal o sea yo siempre intento quedarme para que pase el jefe por delante pero lo normal es que según la educación que hemos recibido la sociedad lo normal es que el hombre ceda el paso a la mujer entonces ahí digamos un pequeño conflicto que bueno que poco a poco se va dando cuenta mis compañeros no me ceden el paso dejan de ser caballeros automáticamente sin embargo los jefes pues aún siguen haciéndolo y bueno a veces hay un poco de como digo un poco de conflicto entre quien pasa primero quien pasa después hay un poco ahí de problema pero nada más allá de todo este tema es lo último realmente decir que la integración está completada prácticamente que no hay ningún tipo de discriminación ni de maltrato por lo menos que yo haya sufrido hablo de mi nombre igual la otra mujer tiene otra experiencia otra cosa que contar pero no hay no hay que darle más importancia de la que realmente tiene porque ahora mismo es que no hay diferencia realmente o sea hacemos exactamente lo mismo unos y otros y esto es todo espero no haberles aburrido mucho con todo esto y si tienen alguna pregunta por favor sí yo quería hacerle una pregunta y una consideración usted que anda por esas alturas quería que me dijera qué sentimientos tuvo cuando Félix Baugarn se tiró de los 37 kilómetros de altura y una consideración ha hablado de las pruebas físicas en la preparatoria que ha confesado que las pruebas femeninas eran más fáciles que las masculinas yo no estoy un poquito de acuerdo lo que ocurre y tengo la experiencia de bomberos policía nacional policía que el señor que hace los baremos no tiene ni idea y ese es el problema el señor que hace los baremos no tiene ni idea eso es eso es lo que comentaba yo anteriormente bueno con respecto a lo primero es curioso cuando vi el lanzamiento de Félix desde aquellas alturas a mí me impresionó me gustaba muchísimo y me hubiese encantado aunque reconozco que igual le he estado en alto da un poco de miedo pero lo vimos de hecho íbamos mi novio y yo en el coche de viaje y no quería perdérmelo por supuesto y con el móvil pues intenté descargarme todo para verlo en directo por teledeporte me acuerdo y bueno fue un poco complicado porque no había mucha cobertura y lo estuvimos viendo un poco a ratos pero me pareció increíble me pareció una gozada o sea lo envidia muchísimo en aquel momento me encantó pero bueno algunos pueden y otros estamos más aquí más pegados a la tierra y con respecto a las pruebas físicas pues es lo que usted comenta o sea se han puesto así porque la ley dice que se tienen que dar las mismas oportunidades a la mujer que al hombre para acceder y para que una mujer tenga las mismas oportunidades que un hombre en pruebas físicas en algo relacionado con el físico es cierto que hay que facilitarle las pruebas porque una mujer por mucho que entrene no llega a estar como un hombre si entrena lo mismo entonces digamos que como esto es lo que dice la ley pues han puesto estas pruebas más fáciles para que la mujer digamos tenga esta facilidad para entrar a las a las a las armadas lo que yo veo es eso que si al final vamos a ocupar un puesto igual como por ejemplo lo hacen los bomberos van a ocupar el mismo puesto no se puede diferenciar a una mujer y un hombre con las pruebas físicas porque al final el trabajo va a ser el mismo va a ser el mismo y por ejemplo hablando de un bombero tú no puedes decir que no salvaste a una persona porque no podías físicamente es que eso no se puede permitir igualmente lo veo en el ejército si vamos a realizar lo mismo el mismo puesto trabajo aunque a la mujer nos cueste un poco más porque realmente nos cuesta me parece que tienen que ser las mismas y sobre todo que así no damos pie a nadie a que comiente el tema y a que nos lo echen cara que al final nos lo echen cara como digo con razón porque al final se está facilitando a una mujer o sea digamos que la discriminación es hacia el hombre en este caso yo lo veo así pero es mi opinión hay otros que igual tienen sus razones y que mandan más que yo que lo ponen como está actualmente en el avión camino de Zaragoza a un campo de tiro ¿cómo se le queda el cuerpo cuando tira una ensalada de bomba? ¿cómo se le queda el cuerpo? y díganos algo de su paso por Badajo que lo ha omitido bueno estaba incluido ahí en la academia bueno las misiones de aerosuelos es una de las misiones que más me gusta a mí ahora mismo el avión que volamos ahora mismo probablemente está encaminado a acabar siendo el aerosuelo y bueno es una satisfacción poder llevar no una ensalada de bombas porque no llevamos una ensalada de bombas pero bueno alguna que otra de práctica y poder llegar a un campo de tiro y tirarla en el campo de tiro y hacerlo bien porque a veces no siempre sale bien pues es una maravilla a mí volar no lo he comentado pero inicialmente yo quería ser militar no quería ser o sea no pensé en ser piloto hasta después lo cierto es que cuando fui conociendo el mundo del vuelo pues me gustó muchísimo y ahora estoy prácticamente enamorada así que es una gozada y de aquí de Talavera pues fue un año duro para mí fue el más duro de la academia hay compañeros que dicen que no que peor cuarto y tal para mí quinto que lo hicimos aquí que era la especialidad aquí veníamos ya los pilotos que íbamos a hacer el curso de cacer ataque para mí fue el año más duro quizás iba yo un poco presionada por mí misma porque el año anterior también había quedado número uno y no quería perderlo y también un poco lo que pensase la gente y tal un poco con bueno yo me presionaba a mí misma y fue para mí fue el año más duro el año que más me costó todo el vuelo los estudios como he comentado antes estuve aquí un año pero prácticamente no conocí Badajoz porque prácticamente no salía de la base me dedicaba ahí todo el año pero bueno acabó bien pero me gusta ya si lo conozco ya si acabó bien ¿alguna pregunta más? yo le voy a hacer una pregunta con relación un poco a la familia usted ha comentado que no tiene antecedente militar ninguno no yo llevo 42 años en un estamento militar y he visto muchas cosas en él mi hija cuando era pequeña dijo que debía ser piloto yo he tenido ahí experiencias de que de que ha habido padres con hijos pilotos y cuando pasaba una alarma se le descomponía el vientre y se volvía medio loco entonces usted en un hipotético caso de que tuviera un descendiente que quisiera ser piloto y estuviera usted en su misma unidad ¿la apoyaría? sí sí lo tengo clarísimo yo como he comentado antes mis padres me apoyaron desde el primer momento me decían que como he dicho antes que uno tenía que hacer lo que le gustase fuese peligroso lo que le gustase y yo haría lo mismo con mis hijos de hecho me encantaría si alguno quisiese pertenecer a las fuerzas armadas me encantaría aún sabiendo los riesgos que conlleva por ejemplo el volar pero sí sí lo apoyaría sin ningún problema ¿se adaptó a usted bien a la disciplina militar? muy bien de hecho me gusta muchísimo es una de las cosas que más me atrae del mundo militar me parece que todos pues eso es muy disciplinado siempre sabes lo que tienes que hacer está todo muy escrito muy encajonado y no hay lugar a dudas ante nada prácticamente es una de las cosas que más me atraía de la vida militar y que más disfruto ahora ¿alguno más? ¿cuál es su destino ahora? a la 12 Torrejón de Ardoz ¿qué avión vuela? el F-18 un avión multirrol hace de todo y es una maravilla pero ahora va a durar bastante más y esperemos seguir durando con él mi intención si es posible es quedarme en el ala donde estoy rocío sí discúlpame que te trate sí, sí sin ningún problema te veo en mi forma y te veo muy próxima vamos a ver tenía varias preguntas pero tu novio Paco el capitán Valdera también del ejército del aire compañera tuya compañera tuya me ha contestado unas cuantas y era era fundamental en aquel ámbito la he estado durante de capitán estuve durante durante capitán en el tiempo que estuve de capitán estuve del orden de 4 o 5 años de oficial de seguridad de vuelo lo seguí teniendo claro una de las cosas que se trataba ahí era el entrenamiento mensual había oído hace un año o un año y pico que el anterior ministro si no era el ministro jefe de Estado Mayor había reducido las horas de vuelo de entrenamiento sí y había escuchado había llegado ahí 3 horas al mes eso es mortal eso es mortal de necesidad para el piloto pero tu novio me ha puesto al corriente y está sobre los 10 o 11 en mi época no se podía volar menos de 15 horas es más que volaban los fines de semana haciendo navegación entonces concretando la pregunta las mujeres podéis quedar embarazadas desde que estás embarazada hasta que tienes el niño pasa mucho tiempo no puedes volar porque los G no lo soportan no está permitido de hecho y el anti-G se ciña la barriga sí aparte de eso luego hay un tiempo posterior para la maternidad ¿cómo tenéis estudiado eso a la hora de la seguridad de vuelo del tiempo que se tiene que volar durante un año? pues simplemente como usted bien dice cuando una mujer se queda embarazada automáticamente deja de volar sigue trabajando la unidad pero deja de volar no está permitido por lo tanto como bien dice pasa pues prácticamente un año o igual incluso un pelín más hasta que vuelve otra vez a volar cuando vuelve a volar antes tiene que hacer otra vez un plan de instrucción para poder como digo coger otra vez o subirse otra vez en el avión es un plan de instrucción ya más extensivo tiene que pasar por por Zaragoza ahí subes a volar inicialmente con un instructor haces varias horas de vuelo con un instructor y ya después te dan la suelta y entonces ya vas recuperando poco a poco tu actitud en vuelo que nosotros tenemos varios niveles de actitud en vuelo o sea cuando empezamos somos LCR es un nombre que le damos y después vamos avanzando conforme tenemos más horas conforme somos capaces de llevar con nosotros a más aviones entonces cuando dejamos de volar tanto tiempo tenemos que pasar primero por este plan de instrucción y después ya incorporarnos a nuestro vuelo habitual pero esto no solo le pasa a las mujeres embarazadas los que se van de destacamento al exterior seis meses por ejemplo igualmente tienen que pasar por ese plan de instrucción o sea es algo que está contemplado y que bueno se lleva a cabo lo único que es cierto que es eso que estás un año mínimo sin volar ¿Alguna pregunta más? Nada le vamos a entregar en nombre de la sociedad un diploma que no lo que se va a entregar Gracias. Gracias.